Alza tus alas al viento, deja que sople su fuerza hasta ti Abre tus ojos al cielo, siente el llamado del amor No es necesario que cumplas, no es necesario vivir Un mundo de ritos vacíos, de falsas promesas sin paz No te obliga a lo que no comprendes, un corazón de espacios muertos Te hace más daño que bien Alza tus alas al viento, deja que sople su fuerza hasta ti Abre tus ojos al cielo, siente el llamado del amor Deja que el viento te lleve, que tome tus cargas y llene tus velas Suelta tus amarras, tu temor, tus codicias Tu triste mundo, pequeño egoísta, hecho de engaño y mentira De falsa amistad, de felicidad fingida Alza tus alas al viento, deja que sople su fuerza hasta ti Abre tus ojos al cielo, siente el llamado del amor Hay un mundo verdadero que quiere existir para ti Hay un mundo de amor que aquí no termina Te llama hoy por tu nombre Si quieres escucha su voz Si respondes su amor, si encaminas tu vida Si dejas atrás la mentira y rencor Un mundo nuevo encontrarás Una vida hecha de luz y verdad Alza tus alas al viento Deja que sople su fuerza hasta ti Abre tus ojos al cielo Siente el llamado del amor Si te gustó el video dale like, suscríbete y no se te olvide tocar la campanita Para no perderte ninguno de nuestros próximos videos Chao